Y a mí no me hablen de amores, que eso trae condiciones Si es pa' chingalas hay otras opciones, no me pongas restricciones Y a mí no me hablen de amores, que eso trae condiciones Si es pa' chingalas hay otras opciones, no me pongas restricciones A mí no me hablen de amor, que eso es lo que trae dolor Estas putas los cuernos te pegan, recuerda pa' chivo no hay panador Por eso estoy a vapor, me compré una report Por si lucí se me pega la saco y va a sentir lo que es el calor Estábamos envueltos y eso es un lío Ahí es que comienza todo el desafío Me fui creyendo que tu cuerpo baby era mío O tal vez como tú a ninguna le he metido Por eso no pienso las horas contigo, gastar mami todas mis pacas Pa' enamorar mami tienes que chingar bien y mover mami todas esas tacas Tu novia se aparece y le doy unos pocos en la cara de ese huele a las tacas Me llamas pa' fumar cuando te sientas sola, también cuando estas bellasca No me hablen de amores, que eso trae condiciones Si es pa' chingar hay otras opciones No me pongas restricciones Entonces que te digo, sabes que contigo yo aplico el castigo Mami vente conmigo, pa' chingar no tenemos ni que ser amigos Me llamas pa' que bajes a tu casa y después de una saga termino en tu ombligo Cero restricciones, cero condiciones porque yo a nada te obligo Vamos a hacerlo como lo hicimos aquella noche, viví otra vez Los dos en nuevao, bien arrebatado en la cama, bajando el estrés Se trajo a su amiga y sin querer, ahora en la cama baby, somos tres Cero restricciones, tienes que pararle como decía Gaby Guess Estabamos envueltos y eso es un lío Ahí es que comienza todo el desafío Me fui creyendo que tu cuerpo baby era mío O tal vez como tú a ninguna le metido No me hablen de amores, que eso trae condiciones Si es pa' chingar hay otras opciones No me pongas restricciones Llama y no me hablen de amores Eso trae condiciones Si es pa' chingar hay otras opciones No me pongas restricciones Oye, no me hablen de amores, baby Eso es lo que trae restricciones Y ninguno de los dos queremos eso Yeah, so Woof, woof Woof, woof Woof, woof Gracias por ver el video.